¡Aviso patrullas! Tenemos multitud de denuncias acerca de un conductor temerario que fue visto con rumbo al sur. Necesitamos que las unidades se dirijan a la zona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Necesitaremos controles. He perdido objetivo. Voy a volver sobre mis pasos. ¡A las unidades que se incorporan a la persecución en código 3! ¡Nuestros datos sitúan al sospechoso dirigiéndose al sur! Este aviso sigue siendo en código 6. Pasad a TAC 2 para organizar el perímetro. Encontraréis más datos en vuestras pantallas. ¡Suscríbete al canal! 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 10-33, necesito más refuerzos. Enviadme todo lo que tengáis. Recibido, Bravo 4-1. Las unidades destinadas están en camino. 10-25, 10-25, mi vehículo no puede seguir. Código 6 perdido. Llega totalmente carga. Doy la vuelta por semana pasada. Seguiré corriendo. ¡Pues eso! ¡Lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Adevantando a sospechoso! 10-75, esperad. Voy a ponerme por delante de él. Para vosotros, le conemos 6. ¡Vaya vamos! Me he quedado sin coche. Gatito sin coche, ¡hay mucho humo! Lo hemos perdido en la vista. Seguiremos informando. Vuelvo a verlo. Lo hemos alcanzado. Sospechoso localizado. Lo seguimos. 4-1. Cuando podáis decirnos cuál es la situación. No tiene pinta de detenerse. Avisad al oficial superior por si quiere intervenir. 4-1. A todas las unidades. Estamos en condición 3. El código 6 ha escapado. Está islazón. Atentos. 5-1. Está adelante. Vamos a seguir. ¡Lo tenemos que ir! 5-1. Choca de vehículo. Intentando y movilizando. 5-1. Unidad fuera de servicio. Unidad fuera de servicio. ¡Vuelvo! 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 No me deja basaro. Puedo llegar. ¡No me deja basaro! ¡Puedo llegar! ¡Suscríbete al canal! ¡Ha pasado! ¡Seguimos en código 3! ¡Aproximándome desde el sur con más unidades! ¡Aseguraos de que no se escapa! ¡Coligo 3 también! ¡Ha pasado el bloqueo! ¡Coligo 2 a todas las unidades! ¡Tenid mucho cuidado! ¡Hemos puesto bloqueo en la carretera! ¡Aviso del supervisor a todas las unidades! ¡Pasamos a condición 4! ¡A las unidades en la persecución en código 3! ¡El vehículo fue detectado por última vez! Dirigiéndose al norte El supervisor ha autorizado la colocación de controles en un radio de 10 manzanas Sigue siendo un aviso de código 6 Los agentes deben cambiar de posición según sea necesario Enviaremos los datos a vuestras pantallas ¡Ha perdido el contacto con el asfalto! ¡Ha sido una persecución complicada! ¡Hemos delante de él para bloquearlo! ¡Inimidado los daños públicos! ¡Hemos todo detenido! ¡Ha girado el producto! Vehículo sospechoso localizado Código 3 ¡He perdido la cobertura! ¡¿Hay alguien disponible?! ¡Lo he perdido! ¡Que venga a unidades y ponga controles! ¡Atención unidades! ¡Vuelvo a tenerlo a la vista! ¡Se mantiene el código 3! ¡El vehículo atraviesa el bloqueo! ¡Voy a intentar que pare con un 10-59! ¡La rueda de fría se contra un camionamiento! ¡Es sospechoso! ¡Me ha dado un golpe lateral! ¡Identificación positiva del vehículo! ¡Lo tenemos! ¡Cuidado, desplegados hasta que esto se despeje! ¡Presiputión 2! ¡Queréis atras! ¡Seguid a este tipo de cerca! ¡Seguid a este tipo de cerca! ¡Seguid a lo perderéis! ¡Para, no, para! ¡No, no dejes que se escape! ¡A las unidades de refuerzo! ¡Es sospechoso que hemos visto por última vez! ¡Dirigiéndose al norte! ¡Los controles tienen luz verde! ¡Nos comunicaremos por TAX-3! ¡10-33! ¡10-33! ¡Estamos solos! ¡Necesito más refuerzos! ¡Unidad perdida, ratito! ¡Unidad perdida! ¡Enviad más refuerzos! ¡El sospechoso no obedece! ¡Ahora me tendrá que hacer caso! ¡Hare un 10-45! ¡Sospechoso perdido! ¡Que las unidades peinen la zona! ¡A las unidades de refuerzo que se dirigen a la persecución! ¡El sujeto ha sido visto en dirección! ¡Lo tengo a la vista! ¡Sigo en código 3! ¡Voy a detener a este tipo atrás! ¡Voy a detener a este tipo atrás! ¡Que se guste! El T-12, estoy en 10 minutos. Voy a partir seguida la escucha. ¡Ahí está! ¡Vamos por él! A las unidades en la persecución, el vehículo ha sido visto por última vez en dirección oeste. Perímetro autorizado. Dispondremos de más unidades. Serán destinadas a puestos de control. Hemos perdido la cobertura. ¿Hay alguien disponible? ¡Sí! ¡Nos han dado una buena! ¡El sospechoso se escapa! Vehículo localizado. ¡El sospechoso se da fuerza del partido! ¡Suspechoso se da fuerza del partido! ¡Sip! ¡Sip! ¡Suspechoso se da fuerza delútbol! ¡Pero el sabor! ¡Suspechado se da fuerza del partido! ¡Síp! ¡Suspechoso se da fuerza del partido! ¡Suspechoso se da fuerza del partido! ¡Suspechoso se da fuerza del Espíritol! ¡Aquí, retenedlo ahí! ¡Retenedlo ahí! ¡Voy para allá! ¡Aquí, retenedlo ahí! ¡Voy para allá! ¡Atención, conductor detenido, reducido! ¡Atención, conductor detenido! ¡Atención, conductor detenido!